¿Recuerdas las maravillosas historias que nos contaban cuando éramos niños? Podríamos imaginar nuevos mundos, soñar y reír con cada narración, estando en el campo o antes de ir a dormir. Nuestra producción de Río, Mar y Montaña, Voces y Letras de Antioquia es una recopilación muy especial, muy importante, que tiene ocho cuentos escritos por los agentes educativos del territorio y elementos claros básicos de trabajo de los maestros. En su contenido pudimos entonces recoger de todos los cuentos que nos contaron las profes, pero más que cuento, son las vivencias propias, son todas esas experiencias maravillosas, algunas muy dolorosas, que nos hicieron poner los pelos de punta. Pero bueno, todo eso lo pudimos recoger acá y los niños y las niñas dibujaron lo que entendieron, lo que se imaginaron de la historia que les contó su profe. Así recogimos las historias de los profes, las imágenes de los niños y las niñas, de los adultos que acompañan a esos niños y niñas, y cogimos ese material y con la ilustradora se hizo una combinación hermosa de la propuesta de los niños y la propuesta de ella. Mi nombre es Laura Cristina Quintero, docente y mamá de la modalidad familiar flexible de Bello. Tuve la gran oportunidad de que mi hija Isabela Marín Quintero participara en la grabación del CD de Canciones Infantiles del programa de Buen Comienzo Antioquia. Me parece que es una oportunidad ya que en ella se despertó a ser más sociable, más comunicativa, asertiva y a trabajar en equipo. Me parece muy importante que este tipo de pedagogía se implemente en los niños desde la temprana edad, ya que en ellos despierta la memoria, la percepción, a ser, como lo dije anteriormente, más asertivos. Mi nombre es Lorena López. Mi nombre es Wilson Salinas. Pertenecemos al programa de modalidad familiar. Compartimos con los niños de Buen Comienzo para que nuestra hija Elizabeth cantara las canciones, aprendió mucho, interactuó mucho con la propia Connie, que era la que les enseñaba los cantos y los bailes. Está muy activa, quiere compartirlo con todos los niños. A mí me parece que le sirvió mucho porque es más extrovertida, ahora quiere ser más líder en los juegos. Aprendió canciones nuevas que antes no conocía, canciones muy bonitas, y me parece que a veces es más despierta que antes. Mi nombre es Isabela y les voy a cantar la canción de la petaquita. Tengo una petaquita para ir andando, las penas y penitas que voy dejando. Pero algún día, pero algún día, abro la petaquita y la encuentro vacía. Pero algún día, pero algún día, abro la petaquita y la encuentro vacía. Muchas, muchas gracias a todos los que hicieron posible esta producción, a nuestras agentes educativas, a nuestros coordinadores y gerentes de cada una de las instituciones que hicieron parte de este ejercicio. ¡Gracias!